Dite cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiero estar presente, no he podido superar perderte